Y ante el plan de fortalecimiento de seguridad ciudadana, oficiales antinarcóticos de Granada realizaron operativos en dos comunidades al este de Nandaime, dejando como resultado la captura en la comunidad La Orilla de Rudy Alí Suárez, de 22 años. A este se le incautaron 13.5 gramos de marihuana, una pistola de balín y un cuchillo. La Policía Nacional ha estado trabajando en el seguimiento de estas personas y efectivamente el día de hoy se hizo el operativo donde en el sector conocido de La Orilla, el sujeto conocido como Rudy Alí Suárez, de 22 años de edad, este se dedicaba a un expendedor ambulante. El día de hoy se le capturó y se le incautó 13.5 gramos de marihuana. Mientras tanto, el operativo antinarcótico se extendió hasta la comunidad La Barranca, en donde se capturó a Adolfo José Olivas Chávez, de 25 años, a quien se le encontró 1.3 gramos de piedra crack a base de cocaína y mil córdobas. Estos elementos son los que se dedican a impender este tipo de productos ilícitos a los jóvenes de estas comunidades. Los implicados en las próximas horas serán puestos a la orden del Ministerio Público por el delito de posesión ilegal de estupefaciente y otras sustancias controladas. Desde Nandaime, Víctor Ticay, Acción 10.